Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV, y a partir de estos momentos también tu canal. Hoy estaremos iniciando un recorrido por distintos estados de la República Mexicana para conocer cuándo se pagará el incremento ponderado, el retroactivo y la medida adicional. En diferentes estados de la República se le llama distinto. Algunos le llaman nivelación, otros adicional. En fin, este recorrido vamos a iniciarlo hoy con el estado de Veracruz, donde el gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, lleva a cabo conferencias todos los lunes. En esta muy particular del 19 de junio, hace ya algunos días, pues dio a conocer los montos y la realidad que se está viviendo. Veracruz tiene tanto trabajadores federales como estatales, un total de 51 mil, y dice que es el estado que más dinero le aporta a la educación a nivel estatal. Esta película como que ya la vi, ¿no? Bueno, pues resulta que él nos dice cuándo se les pagará, a qué montos ascienden en global. No dice particularmente en números cuánto recibirán de aumento, sino habla de cuándo se les pagará. Así es que pongan mucha atención y de esta manera iniciamos este recorrido por los distintos estados que ya anunciaron cuándo se pagará el incremento salarial a los trabajadores de la educación 2023. Recuerden que el día 15 de mayo de este año, el presidente de la República anunció un incremento salarial para el magisterio. Bueno, pues decirle a todo el magisterio, tanto estatal como federal, y a todo el personal de educación en Veracruz, que se va a hacer efectivo este incremento salarial 2023. Vamos a tener un monto anual de incremento salarial, de acuerdo a lo que se especificó en lo anunciado, de 810 millones de pesos, 252 mil 773 pesos, ahí está, con respecto al anual y del magisterio estatal, también personal de apoyo y personal administrativo de educación. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube, aquí abajo está el botón de suscribirse, hazlo y dale me gusta, dale like a cada video, porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos, sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Del nivel estatal, maestros, maestras, personal administrativo, personal de apoyo, y esto se va a pagar el día 30 de junio, retroactivo, y además, también el 13 de julio, con el incremento de esta parte, ¿qué es? ¿Por qué se para? Ah, ya, bueno, sí, bueno, pues ya eso, recordemos que a partir del 30 de junio, todas las quincenas que vienen, ya van con el incremento correspondiente. En este caso se paga el 30 de junio, el retroactivo, y las siguientes quincenas, pues con el incremento ya incorporado, ¿sí? En el monto anual de nivelación, también el presidente anunció, ¿sí? que hay que ajustar los salarios a fin de que se garantice que de acuerdo a los tiempos asignados para cada maestro de su carga laboral, ¿sí? se dé un ingreso calculado de 16 mil pesos al mes. ¿Es así? Entonces, pues se va a calcular para los que ganan menos, cuál es su carga laboral, y de acuerdo a esa carga, se les dará tomando en cuenta esta disposición. Es decir, en total, por ambas, ambos incrementos, se va a destinar mil trescientos ochenta y seis millones de pesos. Es la cantidad que está ahí, y es la que se va a dispersar en esta quincena de, segunda quincena de junio, ¿sí? Y incluyendo esta nivelación que se va a hacer. ¿Sí? Del federal, igual, ese ya lo dispersa también la federación, lo damos en cuenta, este es un aumento también correspondiente al anunciado por el presidente, y va a hacer una dispersión de mil trescientos veintiocho millones de pesos, a quienes considera del nivel federal, también maestros, maestras, personal administrativo, personal de apoyo, y se pagará en la misma fecha. Hemos coincidido en esta ocasión, el treinta de junio del dos mil veintitrés, retroactivo, y también la parte de las quincenas en adelante, ya los van a incluir. ¿Sí? Bien, el monto de nivelación también, para ellos, es de setecientos veintiún millones de pesos, y en total, el que van a destinar, en la federación, será, por lo tanto, de dos mil cincuenta millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la noticia? Bueno, se paga antes que la vez pasada, el incremento salarial de mayo del dos mil veintidós, se pagó por septiembre, y el estatal se difirió hasta diciembre. En esta ocasión, se está haciendo un esfuerzo, porque el secretario de finanzas, tanto también la oficial mayor, mismo Senyansen, fueron a México, a decirles, allá, pedirles de favor, que nos apoyen. Veracruz es de los estados, o quizá el único estado, que más nómina estatal tiene, tenemos cincuenta y un mil, en nómina estatal, no hay estado, que tenga eso, solamente Veracruz, y con la anuencia de la federación, de que nos van a apoyar, para el cierre de año, pues entonces nosotros pudimos, disponer de esto, desde luego, hemos generado, lo que le llaman, el flujo, de, ¿cómo le llaman este? El flujo, liquidez, liquidez, pues hemos logrado ya, enfrentar esta, esta quincena, a la par, entonces, el incremento salarial, en pocas palabras, se pagará, a partir del 30 de junio, este, tanto estatales, como federales. Afortunadamente, bueno, pues recibirán este pago, no como la vez anterior, ya que decía él mismo, pues a los estatales, se les pagó hasta diciembre, el incremento, a los federales en septiembre, y hoy se empatan, yo creo que esta situación, que se vivió también, en el estado de Durango, de empatar, a las secciones federales, y estatales, se va a vivir, en toda la república mexicana, y lo que si me llama la atención, es que queda de manifiesto, que el gobierno federal, si apoya, los gobiernos estatales, no solamente, para este pago, sino en diciembre, con fuertes cantidades, de dinero, pues para solventar, los gastos corrientes, o los gastos que tienen, tanto con los trabajadores, de la educación, o de nómina, en general, de los gobiernos, estatales, así es que, bueno, pues los compañeros, federalizados, y estatales, de Veracruz, ya saben, cuando se les va a pagar, su incremento, el día 30, y ya a partir, de la siguiente quincena, ya reciben su aumento, su incremento, tal como debe de ser, nos vamos a ir enterando, de todos los estados, que ya publicaron, cuando van a pagar, pues para que sea, de conocimiento general, y no nos sorprendan, hasta aquí la información, yo soy Ricardo Ríos Contreras, reportando para Ricardo TV, nos vamos y nos escuchamos, en la siguiente sección de noticias, bye bye. 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 Bye bye.